No tiene que ser algo cirujano un médico normal tiene que ser yo que sé de la deep web o algo Víctor ven, estás bien Víctor? Si me entiendes entra, no me lo puedo creer, entra Llevamos cuatro días sin Víctor No he recibido nada, ningún mensaje, ni nada, no sé, es que dijo unos días, no especifico muy bien, no, os acuerdan que dijo algo así Yo creo que dijo dejádmelo, muy agresivo, unos días y dejarlo en mis manos, algo así Bueno, nos tocará esperar, no especifico nada, así que a esperar Estáis diciendo en los comentarios que dónde está Víctor, que por qué lo hemos dejado ahí Chicos, era nuestra única opción Es muy peligroso, pero es que era la única opción Al hospital le dijimos que no le vamos a llamar Hombre, en cuatro días no nos van a llamar, está claro, estaba muy jodido Víctor A ver, pero dijo unos días No, no sé, unos días se entiende, son dos, tres, cuatro, cinco, como mucho, entiendo, ¿no? Que en cuatro días no se recupera de la operación que le tienen que hacer Justo Ya está, hay que esperar más días Justo, pero tío, esto me huele muy raro Hombre, es que está en la debo, es que puede que no volvamos a ver a Víctor Madre mía He cogido la cámara porque me estoy empezando a preocupar ya bastante Llegamos, creo que este es el séptimo día sin Víctor No sabemos nada de él Acabamos de completar la primera semana sin Víctor ¿Cuánto más falta? Yo me estoy preocupando ya, esto no tiene ningún sentido No, 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 no ¿Qué crees que...? ¿Te imaginas? Chavales, vamos a por él ya Pero es que no entiendo, o sea, no nos dijo cómo nos iba a avisar ¿Sabe la ubicación? ¿Nos va a enviar una carta? ¿Nos va a dar un mensaje por el móvil o por el ordenador? ¿O cómo? No entiendo Es que no sabemos ni dónde está No podemos ir a ningún lado ¿Vosotros creéis que le operó en el sitio donde le dejamos o ahí le cogió y le llevó a otro sitio? Ni de coña Eso sí te lo tenía pinta de... No lo opero ahí, ni de coña La Dive Web La Dive Web es algo sucio, entre comillas, de no es nada legal, pero no hacen las cosas mal Y no te van a enseñar el sitio donde lo hacen, está claro Eso será un punto de recogida Porque es ilegal Clarísimo Es todo ilegal, no lo van a hacerlo... Y si nos han engañado y no le van a operar ¿Qué? ¿Y le han sacrificado? Bueno, nos puedo pasar Han pasado la Dive Web Han pasado siete días ya Siete ¿Pero cómo nos avisa? Nos dijo unos días, pero claro Nos tiene que avisar ¿Cómo nos entramos de eso? Claro, es lo típico de... Ya te llamaré Pero yo no tengo tu teléfono Pues llámame, ¿no? El de la Dive Web El doctor que me llame Yo no lo puedo llamar a él ¿Cuándo nos llama? ¿Cómo nos llama? Que no entiendo nada Yo no lo sé Esto es muy raro Es que... No entiendo lo que está haciendo con Víctor Y si tenemos que entrar en la Dive Web ¿Otra vez? ¿A lo cual está el mensaje ahí? De los días que le quedan De si ya está Y si le queda... No sé Eso no lo sé todavía Hombre, sí que podemos hacer eso Entrar en la Dive Web Antes que ir a donde la dejamos Y si no hay nada a la Dive Web Vamos a donde la dejamos Vale, tío Pero es que me da igual O sea, estoy preocupado ya por Víctor De verdad Todo el mundo Todo el mundo Nos pide que traigamos de vuelta a Víctor Obviamente Yo también quiero traerle de vuelta ¿Qué hacemos? No hay que rayarse No hay que rayarse Pero quiero ir a por Víctor ya Han pasado siete días Creo que es un límite Yo voy a estar en la Dive Web Entra, entra Sé que es peligroso lo que vosotros queráis Pero es que si no Igual está el mensaje ahí No lo sabemos Chicos, quiero que reventéis Este vídeo a likes Porque estamos volviendo a por Víctor Esperemos que se haya curado De alguna manera O esperemos encontrarle al menos No, no Y esto es peligroso Que necesitamos apoyo al final También Si queréis que le salvemos Apoyo Así que quiero que todo el mundo Se suscriba ahora mismo al canal Y reventéis el botón de likes Por favor, chavales Confío en vosotros Sabemos que esto es muy peligroso La Dive Web No es un sitio Ni seguro Ni confortable Sinceramente Pero Pero es que tenemos que intentarlo Por Víctor Es obvio que Que nos está costando mucho Lo tenemos Aquí está ¿En serio? Sí Aquí está Vale Ten cuidado ¿Cómo hice para descargar el archivo de la anterior vez? No sé, tío Yo no me acuerdo de nada, tío ¿Me deja escribir? Ahí, ahí Sí, sí No me deja escribir Es que la anterior vez Pusiste unos comandos ¿No? ¿Cuáles? Es lo que estoy intentando averiguar Ten cuidado No la líes Ten cuidado Por favor Top secret No jodas ¿Qué es esto? Ábrelo Ábrelo ¿Cómo me va? ¿Eso qué es? Ah Me he cagao Me he cagao Me he cagao Se ha autorizado Vale, 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 vale Vale, vale En teoría Se tenía que descargar, ¿no? Eso es lo que hicimos anteriormente Por puso eso Y luego se descargó ¿Y si no tiene nada que ver? Mira Justamente Instalando eso Con lo mismo que antes No jodas Malicioso Sí Es el mismo Fue lo mismo Chavales Yo no quiero ni mirar Madre de Dios Imaginais que hay una foto ahí De Víctor Madre de Dios Se ha instalado ya Se ha instalado Ábrelo Ábrelo Todo listo ¿No? No, 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 no ¿En serio? Todo listo Un archivo El zombie está listo Mismo lugar Día 21 ¿Qué día es hoy? Día 21 ¿En serio? Día 21 No, no puedo creer Pero, chavales No entiendo No entiendo nada Si lo hubiésemos visto Que son las 8 Que son las 8 Y por aquí a las 9 Pero es que no entiendo nada Si lo hubiésemos visto Hace dos días Y si no lo hubiésemos visto Esta casualidad ¿Qué sentido tiene? No nos vamos a poner en las malas ¿No? Si estamos a tiempo Vamos ya Pero como lo hemos visto Media hora Antes de que pase No entiendo No entiendo No es una trampa Bueno y es que ya Empiezo con las paranoias Y es que no me dan ganas Ni de ir Pero vamos ¿No? Vamos Vamos No entran ganas Ganas no entran Pero vamos Bueno, es una buena noticia ¿No? Significa que Víctor está bien Buena o mala está O a lo mejor está en sus cenizas O a lo mejor no está Víctor Madre mía, tío Hay que ir armados Una cosa peor aún ¿Cómo vamos a pagarle? Eso no lo sabemos El precio no lo ha puesto Nosotros no sabemos Cómo se paga la deep web Vete tú a saber Cómo se paga la deep web Es que puede que luego Nos aparezca otro archivo O nos quiten un tiro directamente Es que no sé cómo funciona Es que yo qué sé Es que no sé cómo va Es que la deep web Mañana puede desaparecer tú No vamos Tú por ejemplo No, 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 no Vamos No vamos Ya está Confiamos en... Pero que a Víctor hay que ir a por él O sea Que no, que no, que no Que me da igual, tío A Víctor tenemos que rescatarle 100% A mí también A mí también no me da mucha muy buena pena El chaval este, eh Tenemos que ir Pero si está curado O sea, si está curado ¿Por qué no llama? La verdad es que está en la calle Ya está, ¿no? Si está curado Si lo llama no se da por eso Se da por algo más raro Tiene que ser algo malo seguro Pero habrá que pagarles Lo que estoy diciendo yo De alguna manera Yo Nos van a pedir algo seguro Yo voto Es imposible Es técnicamente imposible Que de repente Está allí Víctor Curado encima Y ya está ¿O me equivoco? Por eso mismo Yo voto No ir ¿Tú qué votas, Anestis? Ya está A votaciones Somos tres Vamos a estar De acuerdo o no de acuerdo Mayoría Elige Yo sinceramente No me dan ganas de ir Pero sinceramente Víctor Nos necesita Nos ha necesitado Todo el rato Quiero Quiero ir Quiero ir Vale Quiero ir a ver Pues un voto cada uno Tú sí Yo no Decía esto Chester Es que tengo un cagón la cabeza Porque Tengo intriga de que sea algo bueno Pero es que me da muchísimo miedo Porque es la tibuera Lo que quieras Pero queda media hora Tienes 15 minutos Para decidirlo Yo es que creo que no deberíamos ir O sea No sé Si está Víctor bien Perfecto Pero ¿Y si no es así? Chavales No podéis rayaros Ahora de repente Confiamos en un principio En dejarla allí en la deep web Porque ahora no vamos a ir a por él Pues porque si estuviese bien Yo creo que le habría dejado suelto Y diría Ya está en la calle Está libre Le he dejado bien Y porque no sabemos el medio de pago Ahí no pone Paypal Pum Bifum No No hay Bifum Cuidado eh Cuidado con lo que se paga Tú tienes dinero efectivo Yo tengo nada Yo tengo algo Tengo 5 euros Vamos ya y le preguntamos Antes de que sea tarde No 5 euros no le deje Y que se cabrea contigo Por eso digo Que no tengo más No tienes de rata Anda Yo tengo algo Vamos ¿Tienes? Sí Vamos a ir y ya está Ahora dice que sí ¿Estáis seguros? ¿Qué más da? Ahora que ir y sí Es que tienes razón Es que justo Es que ya está Pero sí Mira si tengo a lo mejor más tiempo Para pensarlo digo que no Pero ahora que estoy nervioso Y que te queda media hora Vamos y ya está Vamos chavales Coge vallos Vamos Vamos a ver Coge rápido Estamos llegando al sitio Madre mía Nos quedan 3 minutos otra vez Siempre al límite Hasta aquí ¿no? Sí Eso es Aparca, aparca, aparca ya 2 minutos Otra vez 2 minutos 2 minutos Vámonos ya No hay nadie tío Que miedo me da a hacer esto otra vez Porque son tan pronto y no hay nadie Vamos rápido chavales Sin ruidos No hay nadie en la calle nunca Fijaos como está la calle Literalmente sin nadie Yo voy a intentar eso Rápido Rápido chavales Corre, corre, corre 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 Que nadie nos puede ver saltar Venga nadie tío Vamos Corre que no nos pueden ver saltar Tío venga Toma, toma, toma Corre, cógela Ya tengo Corre, corre, rápido No puedo Ahora Coche, coche, coche Cualquier coche puede estar relacionado con esto Rápido Hay muchísimas habitaciones por ahí A la izquierda Por ahí ¿Al mismo sitio? Sí Mira por aquí Apuesto en el mismo lugar Apuesto en el mismo lugar a la suya Era para aquí ¿No? Sí ¿Sabes? Por favor Espera, espera, espera Espera Oye, ahí está Me puede ser una trampa ahí Muchísimo cuidado No puedo pedir algo, eh Vamos Sales, tenemos cuidado Tengo el dinero Tengo el dinero Mira, mira, mira Es ese hijo Madre mía ¿Víctor? Mira aquí Mira aquí ¿Víctor? Cuidado, cuidado ¿No está Víctor? ¿No está Víctor? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Chavales ¿Víctor? ¿Víctor? ¿Víctor eres tú? ¿Víctor? Sí ¿En serio? ¿Víctor? ¿Eres tú? No ¿Es tú? Es Víctor Víctor, tío Víctor ¿Estás bien o no? No me lo puedo creer Espera, espera ¿Estás bien? ¿Y esto? Ah, ah, ah No me toques ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con esto, eh ¿Por qué? No sabéis nada No sabemos nada Te hemos dejado zombi ¿Estás así? ¿Estás bien? Tío, no me lo puedo creer ¿No te han explicado nada sobre mí? Nada, 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 nada Por cierto, ¿estás tú solo aquí? ¿Hay alguien más? Creo que estoy solo A ver Me da mucho miedo este sitio, Víctor ¿Pero por qué estás solo aquí? Y el de la ley, güey Es que me abre todo, chicos Estoy súper cansado ¿Normal? Yo pensaba, de verdad Que os habían contado todo Me han operado Me han hecho muchos cortes por aquí No me podéis tocar, eh Tío, pero estás bien, ¿no? ¿Estás bien? Sí Vámonos a casa ¿Qué pasa? ¿Debajo está todo abierto? Tú no lo toques, tío Perdón, perdón Es que me duele todo O sea, me han cortado la cabeza Despierto y todo ¿En serio? ¿Cómo que despierto? Es que, de verdad, chicos Me han operado Y me han hecho muchísimos cortes en la cabeza Mientras yo estaba despierto No me han dormido ni nada ¿Cómo? ¿Cómo que cortes? ¿Cómo que te han operado? Te han operado el cerebro Justo ¿Despierto? Era un zombi Era un zombi Man, además Estaban hablando conmigo Mientras me operaban el cerebro y todo Te han dado ropa y todo, tío Sí, sí, sí Vamos, no se cacha Me han dejado ropa No, tío ¿Han dicho alguna forma de que tengamos que pagarle de alguna manera o algo? Porque no sabemos nada ¿No habéis hablado con él? No, nada ¿Tú sabes algo de él? No De verdad que no recuerdo casi nada No recuerdo casi nada Es como si hubiese vivido algo totalmente distinto ¿Pero te acuerdas de algo? No ¿El casi nada? ¿Qué es ese casi? Es importante Me acuerdo de como flashbacks Pero... ¿Y qué eran los flashbacks? Por ejemplo Me acuerdo Cuando estuvimos alguna vez en la casa En vuestra casa Chicos, la verdad que lo he pasado súper mal No pasa nada ¿Estás con nosotros? Muchas gracias Espérate ¿Tienes que estar en reposo o algo? ¿O qué hacemos con la venda y todo? Me han dicho que me lo aguante mucho tiempo No sé, unos cuantos días ¿Unos cuantos días? Otra vez con los días ¿Qué significa eso? Hasta que se me vaya pasando Poco a poco me han dicho que la venda se me va a ir cayendo Y eso va saliendo solo Vale Vale Vamos, vamos, vamos Joder Vamos a casa ya Victor Aquí, chicos De verdad No sabéis lo mal que lo he pasado ¿Por qué? ¿Por qué? Sinceramente Me han... Me han torturado Casi No sé qué es la torturación real Pero... Si no es eso No sé qué será Creo que vas a quedar ¿Pero no han usado anestesia? Nada, nada, nada Todo súper mal Sitios súper raros Eh... Es que... No sabría explicarlo, de verdad Lo ha pasado fatal, Victor Necesitamos saber Cómo lo has pasado realmente Para... Bueno, Victor Tenemos buenas noticias, al menos Tenemos muy buenas noticias Ha pasado ya todo lo de los zombies Está todo el mundo bien Ya no hay más zombies Hemos curado a ti Al niño A todo el mundo Chicos No es como pensáis, eh Contigo con malas noticias ¿Cuál? ¿Qué? He mordido a varias personas ¿Cómo? ¿Cómo es que varias personas? Para, párate, párate ¿Cómo es que varias personas? Te recuerdo de eso ¿A cuántas? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, Víctor? Me acuerdo de tres, cuatro Y no sé si han sido mal ¿En serio, Víctor? Sí Bueno, una es el niño El vecino Madre mía ¿Te acuerdas de Alex? No ¿No te acuerdas de Alex? No No me puedo creer Que siga habiendo zombies por aquí Vamos a casa ya Ya hemos terminado con todo Vamos a casa ya Vamos a casa y nos relajamos todos Y te tranquilizas, ¿vale? Y ya lo pensamos Madre mía Vamos adentro Oye, esto lo hemos dejado abierto, eh Ya Bueno, da mal Cierra el coche Vamos con eso Madre mía, chavales ¿Estás bien, Víctor? ¿Estás bien, eso? Sí, nada de un poco a todo ¿Te veo en las piernas? Sí, un poco Estoy como Super cansado La que tenemos montada Bueno Víctor, tío Me alegro más de verte por fin, tío Yo a vosotros, la verdad Esto ha sido muy duro Llevamos una semana ¿Ha pasado mucho tiempo? Mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Qué recuerdo? ¿Te acuerdas? Sí Pasa, pasa, pasa Pasa, 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 hombre Como si estuvieses en tu casa, eh Aquí, aquí, aquí ¿Tienes frío? Aquí fue la última vez que estuve bien, eh ¿Cómo? Aquí fue la última vez que estuve bien ¿Te acuerdas? Sí, pero luego Empecé como a vivir como si fuese otra persona Ya no Lo recuerdo como de una manera distinta No sé cómo explicarlo Como si fuese otra vida Como si hubiese pasado en otro Sí Como en otra dimensión, ¿no? Otra Como si fuese yo otra persona No Vamos a sentarnos Que estoy cansado ¿No te acuerdas de todo? No de todo, la verdad Poco a poco me voy acordando Por ejemplo, al entrar a casa Empiezo a recordar muchas cosas ¿Sí? Sí Por ejemplo La primera vez que me senté aquí Justo te sentaste en este sitio Fue aquí, ¿no? Justo aquí Al sentarme como que lo acabo de desbloquear O sea ¿Te suena esa ventana? ¿Te suena el jardín? ¿Te vas acordando de las cosas o no? Ahora que lo estás viendo Mira, 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 mira Súmate un poco ¿Te acuerdas? ¿Estás aquí en el jardín? ¿O no te acuerdas? Sí Ostras, es que es una sensación muy rara, ¿eh? Ya, ya, ya Bueno, vamos a intentar no atosigarte un poco con estas cosas Lo bueno es que está bien Sí, sí, está claro Por fin está bien Eso es increíble Yo sigo en shock, ¿eh, Víctor? Lo siento Pero sigo en shock de que por fin estés bien A ver, se te ve mucho Esto no hay que Nada Ha hecho que nos lo toquemos durante unos cuantos días Así que Sí, sí, sí Menos mal Que ya está muy, muy, muy recuperado Nos ha contado Víctor que ha estado en recuperación Durante muchos, muchos días Entonces No, ya estás como Bastante mejor, ¿no? Sí Vale, pero ¿y qué hacemos con lo que Con lo que nos ha dicho de que han mordido más personas? Y encima no saben ni cuántas Es que eso no me acuerdo muy bien, la verdad Yo me acuerdo a alguna persona, pero ¿Y has mordido a algún animal o algo? Por si hay que tener cuidado con ellos A ver, me acuerdo una vez como Es que me comí un conejo, pero No sé, ya O sea, lo dejé sin vida No, no mutó ni nada Ni que pasó nada Se los come, pero no les contagia Es que tenía mucha hambre Es lo único que me acuerdo Pero no sé si ya más Chavales, lo mejor de todo es que Al menos Ha habido cura Que es lo que sigo sin creerme Que hemos conseguido Lo más importante Curar a Víctor Claro, pero la pregunta es ¿Ha sido el de la Deep Web O ha sido las manzanas? ¿O ha sido las dos cosas? No lo sabemos Yo creo que ha sido Yo creo... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Esto es verdad Esto es verdad No puede ser ¿Ese ruido? Me recuerda mucho, eh No me lo creo No me lo creo Estoy de coña, ¿no? ¿Hola? No puede ser Creo que son zombies ¿Estáis bien? No puede ser No Chavales No me lo puedo creer No, no puede ser ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Detrás! 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 ¡Vamos! ¡Tierra! No puede ser No puede ser No me lo puedo creer ¿Otra vez no? ¿Otra vez no? ¿Otra vez no? Están locos, tío ¡Madre mía! Eran muy mayores Tú, tú, esto sí que no me lo creo Esto sí que no me lo creo ¡No me lo creo! ¡Vos zombies más! ¡No! ¡Esto es ahí! ¡Esto es ahí! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! ¡Uf! ¡Hay dos zombies más en casa! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay más zombies en casa! Que puede ser que les haya mordido, Víctor Chicos, lo siento mucho No sé si esto es culpa mía Hay que dejar un poco que estén tranquilos E intentar ponerle una cámara o algo cuando estén tranquilos ¡Madre mía de mi vida! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se nos ha encapado! ¡Fombie! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo!